Franklin Guerrero, buenas noches. Esta semana ha sido muy ajetreada para ti y para la fotogrónica, así que adelántanos brevemente los temas. Buenas noches, Nuria. Tal como dices, el tema obligado, el caso de Brecht esta semana, el apresamiento de los involucrados, su traslado al Palacio de Justicia, su traslado a la Suprema Corte de Justicia, a los dos intentos fallidos de conocerles medidas de coerción. Poscuesta para el próximo martes, día 6. Ese es el material para esta semana. Bueno, era de suponer, así que vamos a ver la fotogrónica de Franklin Guerrero. La madrugada del lunes, el país se sobresaltó con la noticia del inicio de los apresamientos relacionados con el caso de soborno de Odebrecht. El primero en ser apresado fue el ingeniero Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas. Le siguió el ingeniero Temístocles Montaz, miembro del Comité Político del PLD y actual ministro de Industria. Todo el Palacio de Justicia acercado por tropas policiales. El oficial del DICRIN con una lista y el mismo jefe del DICRIN, general Ney Bautista, supervisando el servicio. 7 y 15 de la mañana, llega la camioneta con Ángel Rondón preso. El hijo de Ángel Rondón espera a su padre. Se desmonta la fiscal y el imputado con cara de llanto, que lentamente camina hacia la cárcel de la cuarta planta. Traen a otro una camioneta roja. Veo que es el ingeniero César Sánchez, que toma la misma ruta. Sale una fiscal a buscar los faltantes. Los policías toman sus posiciones. Traen al ingeniero Roberto Rodríguez del gobierno de Hipólito, que solo miraba hacia arriba. Coinciden con la llegada de Pascual Cordero alias El Chino. Periodistas y camarógrafos. Conducen un preso común sin apellidos ni fortuna. Aparecen las guaguas amarillas con más preso desde la victoria. Y así arriban a la escalera. Un agente especial de los SWAT en el patio. Llevan el primer desayuno VIP a los de la cuarta. Cándido Simón, que opina, y solidarios hermanos que llegan al patio. Llega otro pobre preso, sucio y muerto de hambre. ¿Cuánta diferencia? La Procuraduría anuncia las ruedas de prensa para las 11 de la mañana de ese mismo día. Allá revisan cámaras y trípodes. El pronter calibrado. Presencia de seguridad extranjeros y llega la prensa. Llega el procurador Alain Rodríguez. Inicia leyendo el pronter sin detenerse. Comienza por el nombre del líder del grupo de los acusados. Ángel Rondón Rijo, representante comercial de la constructora Norberto de Brecht, desde el año 2001 hasta la fecha, identificado como el intermediario a través del cual se concretizaron los presuntos sobornos en la República Dominicana. Ahí está Bolívar Sánchez junto a la doctora Laura Guerrero Pelletier. Sigue el trote del lunes en la tarde con el tema del soborno y los presos iniciales. Tres de la tarde, Parque Independencia. Los Verdes dicen que faltan más presos y aprovechan para invitar a su marcha del domingo en San Pedro de Macorís. No hay ni un solo funcionario relacionado con la planta de carbón de Punta Catarina, cuando la confesión de los sobornos incluye desde el 2001 hasta el 2014. La ciudadanía simplemente es verlo como el principal, la fecha del comienzo de la conseja. Cuatro de la tarde, reunión del Consejo de la Magistratura en el Palacio Nacional. Llega el consultor jurídico Marianito Germán Franz Soto, cuatro y trece. Nos invitan a pasar al despacho del presidente. Todos en sus lugares, pero en ese momento no vi al procurador. Al finalizar la tarde, terminó la reunión del Consejo con una rueda de prensa donde se ratificó la decisión de darles su cuota a las mujeres y que se transmita por televisión las vistas y entrevistas a los que van a ser seleccionados. Llega el otro día martes la mañana. Los titulares reportaban el ciclón judicial de Odebrecht. Las torrenciales lluvias de ese día martes no enfriaron el caso. La tarde del mismo martes se anuncia el traslado de los apresados el día anterior por el mismo lugar que entraron. A las trece en punto comienza el desfile y sale Temo. Levanta la mano derecha. Le sigue Andrés Bautista del PRM, Díaz Rúa del PLD, Radamés Segura del PLD y el famoso hombre del maletín, pero sin maletín. Los suben al minibus. Los apresados en total fueron Andrés Bautista, Radamés Segura, Rudy González, Tommy Galán, Alfredo Pacheco, Ángel Rondón, César Sánchez, Conrado Pitaluga, Roberto Rodríguez, Bernardo Castellanos, Temístocles Montaz, Víctor Díaz Rúa y Máximo de Óleo. En el patio de la fiscalía el hombre de traje marrón coordina el traslado de los presos. Arranca la caravana a la Suprema Corte. Al llegar a la misma Suprema Corte, veo la ambulancia preventiva del 911. Llevan los empleados de la Suprema y la Procuraduría. Un diputado se queja de los de la ambulancia. Llegan abogados de la defensa. Cinco de la tarde. Llega el senador Tommy Galán, Abelito Belorbe, el senador Valentín y el diputado Pacheco. Cinco y treinta de la tarde. Nos permiten la entrada. Veo y escucho al juez Francisco Ortega. Los abogados defendiendo con energía que todavía a los dos días no tienen los documentos depositados por la Procuraduría. Recogen sus papeles y el juez se les ordena bajar. Insisten en tener la palabra y nada. Le dan el turno al Ministerio Público. El barrio pinto público en poses y llega el famoso Chu. Decenas de cámaras de prensa y policías judiciales por montones. Habla de nuevo un fiscal. Y después la abogada de Temístocles que le puso sabor a la tarde. Pero el juez golpeó la mesa y le ordenó terminar. Después el juez se retira de liberar. En lo que el juez delibera arde Troya con los abogados de la defensa. El día de hoy eso no fue concluido. Estuvimos ahí en la mañana de hoy y simplemente se entregó la solicitud de medida de coerción. Y hoy en esta audiencia se nos niega la posibilidad de discutir la legitimidad de ese tipo de procedimientos. Ninguno de los abogados de la defensa, y después de preguntar uno por uno, ha tenido oportunidad de constatar y de ver qué es lo que hay como sustento probatorio. Un recorrido por la sala nos permite ver diálogos y rostros diferentes. Habla el doctor Abel Rodríguez entre preguntas y misterios que él conoce. ¿Y qué es el presidente del Senado cuando se aprobó ese contrato? Temo con Andrés, con exclamaciones. Díaz Rúa y Temo no pierden el buen ánimo. Sale el juez Ortega y anuncia el reenvío para el próximo martes 6 a las 10 de la mañana. Terminó la audiencia cerca de las 6 y 45 de la tarde y me voy al patio de la fiscalía a recibir a los imputados que vienen desde la Suprema. La grosería y los empujones del policía judicial no faltaron. 7 y 17 de la noche viene la caravana desde la Suprema. Se desmontan Radamés Segura, César Sánchez, Conrado Pitaluga, Ángel Rondón, Rudy González y otros de los imputados. Ahí volvió el policía a dar empujones. Más adelante, el jueves, los titulares de los periódicos lo decían todo. Para el próximo martes se repetirán las historias y los gestos. En manos del juez Ortega están no solo la libertad de los imputados, está la recuperación de los fondos robados al pueblo y las esperanzas perdidas en un sistema que nadie cree, donde solo a los pobres se les condena. Este proyecto es una iniciativa que nace con la visita del presidente Danilo Medina al municipio de Hondo Valle. Se dio cuenta que la montaña estaba bastante deforestada y dijo, elaboren un proyecto donde podamos reforestar las partes de Hondo Valle con cafés maderables y frutales. El plan es sembrar unos 15 millones de plantas más o menos. Habrá más agua, el aire será más puro. Significa vida para el pueblo de Hondo Valle. Y mi vida es ver a un Hondo Valle verde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!